Bueno, y seguimos con las entrevistas organizadas por Asagir para tratar con el tema FOMOPSIS. En este caso estamos con la parte comercial de las empresas de los semilleros, que están acá para presentarnos un poquito cuáles son las estrategias para esta campaña, como ponernos en contexto que nosotros en el subeste de Buenos Aires, en la zona costera, pero en el subeste en general, empezamos con los problemas de FOMOPSIS en la campaña 2016, con algunos problemas de cancro en el tallo, en el 25% de las plantas, una incidencia del 25% en algunos campos, y veníamos conviviendo sin grandes sobresaltos, aunque veíamos que avanzaba, hasta que en la campaña 2021 tuvimos un problema más grande en lo que es FOMOPSIS de capítulo, y bueno, y ahí empezamos a sobresaltarnos un poquito más, tuvimos mermas aproximadas de 600 kilos por hectárea, 20%, y el girasol, como ustedes saben, en nuestra zona más o menos ocupa el 30% de nuestra rotación agrícola, con lo cual la importancia de esto que está pasando para nosotros es muy grande. Bueno, gracias a Sajir tenemos este espacio, Bavi que trabajó un montón para organizarlo, y Mónica también, y ya charlamos un poco con los fitopatólogos, con los mejoradores, y ahora la idea es que ustedes nos cuenten las estrategias desde el punto de vista de las empresas, para esta campaña, y probablemente lo que viene, así que Fernando, cuando quieras. Bueno, gracias Agustín, y bueno, en primer lugar agradecer a Sajir por este espacio, por este taller, o sea, en los espacios anteriores, en el bloque de patología, de los genetistas, realmente se nos brindó un pantallazo muy pormenorizado de cuál es la situación argentina, de lo que es FOMOPSIS, y también algo de lo que es a nivel mundial, y puntualmente de lo que son, digamos, el sector de la empresa semillera, nosotros, obviamente como todo el mundo, estamos viendo con mucha preocupación, y sabemos muy bien de la cuantificación que tiene en cuanto a daño, en cuanto a merma de producción, esta enfermedad. Ya creo que ha venido para quedarse, en cuanto a lo que se ha dicho en los bloques anteriores, y básicamente la estrategia de nuestra empresa es apostar, digamos, nosotros en definitiva, donde estoy yo, que es en desarrollo, no somos especialistas, ni mucho menos, no somos patólogos ni genetistas, pero sí algo muy importante, somos administradores de recursos. Entonces creemos que esos recursos, que obviamente hay que administrarlos y saber direccionarlos de la mejor manera, en el caso de FOMOPSIS es algo muy claro en el cultivo de girasol. Está claro que el aporte a los programas de genética es decisivo, es la pata fundamental para tratar de lograr las menores pérdidas, por eso que, digamos, apostar a la introgresión de nuevos germoplasmas, a que esa introgresión sea lo más rápido posible, por distintos mecanismos, ya sea laboratorio de biotecnología, adelantamiento de generaciones. Otro tema también importante dentro de los recursos que se aportan al desarrollo en sí de los híbridos es tratar de ir viendo las distintas respuestas que puedan tener los distintos híbridos de distintas opciones de manejo, que también se fueron viendo en los bloques anteriores. Siempre teniendo en cuenta que todas esas teclas que uno va modificando, ya hablamos de densidad, hablamos de aporte de distintos niveles de nitrógeno, a ver hasta dónde lo podemos ajustar sin desmedro de lo otro, sin perder obviamente los distintos niveles de producción que están ya prácticamente asumidos en cada zona. Por eso que, digamos, lo importante es medir, seguir con la experimentación a campo, ir viendo distintas opciones, distintas herramientas de ensayos, de manejos. También vemos algo muy interesante el tema de los modelos predictivos, ir ajustando en base a la experiencia local y en base a distintas zonas, cómo pueden ser, digamos, anticiparnos a la enfermedad, y tratar obviamente con la parte más química del asunto del control, bueno, ver si hay alguna respuesta un poco más interesante de lo que hoy se conoce en cuanto a moléculas, en cuanto a calidad de aplicación, y en cuanto a los modelos que básicamente nos van a dar un poco la ventana y la oportunidad de acción. Por eso que, digamos, creemos que el desarrollo local, todas estas experiencias en conjunto, y sin olvidarnos de que esto no es una acción de una sola empresa, sino que es un conjunto, es un colectivo. La verdad que desde ACA celebramos esta jornada porque, más allá de ser una tormenta de ideas, creemos que tiene que ser un punto de lanzamiento donde tanto las empresas, los productores, las asociaciones distintas de productores, de experimentación, el INTA, entidades públicas, tiremos todos para el mismo lado y podamos, digamos, en conjunto, cada uno con distintos aportes, tratar de lograr en muy poco tiempo, digamos, respuestas concisas como para que el productor tenga seguridad de cosecha en cuanto al colectivo de girasol. Así que, bueno, ese es un poco el aporte que queremos hacer, bastante general, y quedamos abiertos también a después las preguntas que vengan. Bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos a seguir con Héctor. Contanos un poquito la visión de ustedes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer el espacio de ASAGIR de invitarnos, convocarnos a estas reuniones, a estos talleres. Bueno, verdaderamente fue un año particular de FOMOXIS, de capítulo principalmente en la región sudeste. Tenemos que aclarar que no fue toda la región sudeste, pero sí un área importante de la misma, que nosotros la pudimos observar claramente en el cordón que une Nicochea con Cornel Suárez. Y bueno, si bien fue preocupante la situación de la enfermedad, también creo que fue importante, porque nos solicitó medir una enfermedad que todo el mundo arrastra de biografía de otros países, daños, pero que no había mucha información local. Y la verdad que este año nos permitió, como les dije, medir muchos ambientes, muchos sitios. Y bueno, nosotros, como decía Fernando, si bien es una reunión con un enfoque más comercial, pertenecemos a un departamento, en el caso mío, que es el desarrollo técnico, y tenemos bastante palabra autorizada a la hora de evaluar los materiales, porque, bueno, mi trabajo específicamente es ese, de evaluar todos los ensayos que conducimos. Actualmente, en la región central girasolera, que nosotros, Advanta la ha definido como centro de la provincia de Buenos Aires, el sur, y a mí me toca también la responsabilidad de conducir los ensayos a nivel nacional de detectivos girasol. Así que, fue un año interesante para evaluar. Nos estuvo corriendo durante el fin de enero y gran parte de fe enero, porque la enfermedad en esos sitios donde la incidencia fue importante iba creciendo día tras día, y el haber hecho una evaluación en un solo momento hubiese sido injusto, o una información poco sesgada, porque en la medida que iba transcurriendo el tiempo veíamos que híbridos que no presentaban síntomas al inicio de las evaluaciones, al final del ciclo terminaron todos los híbridos presentando algo de sintomatología propia de Fomoxis, y particularmente de Capito. Así que, bueno, la estrategia que tienen la mayoría de las empresas girasoleras, entiendo, es una permanencia de cora constante en los crecimientos físicos, materia grasa, y sin duda en el aspecto sanitario del cultivo de girasol. Nosotros tenemos esta enfermedad junto con otras como Downy 1000 y Verticilium dentro de lo que son enfermedades a tener en cuenta a la hora de liberar un nuevo producto, por lo tanto hay un score bastante alto de mucha exigencia a la hora de liberar un nuevo producto, y, bueno, Fomoxis está dentro de este grupo de enfermedades que desde el aspecto genético vamos trabajando ya a día. Buenísimo. Gracias Héctor, muy claro. Ahora vamos con Orlando, que nos va a contar un poquito desde su empresa. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio, y felicitaciones por la idea, por hacer este tipo de intercambios que me parece que es muy útil y es lo que yo siempre digo, la suma, ganar, ganar. Yo voy a contar un poquito cómo venimos con Fomoxis. Fomoxis, yo particularmente la visualicé por primera vez hace no menos de 10 años atrás, en el oeste, en la zona, el triángulo ese endémico y problemático, Trenquelauque, en Cuero de Zorro, América y parte de Pico. Ahí vimos los primeros casos y después fue creciendo en forma importante en aquella zona básicamente y principalmente la Fomoxis de detallo. Después se fue expandiendo de a poco, pero consistentemente en el resto de las regiones, sobre todo en el sur, hasta que en el sur explotó, entre comillas, esta última campaña, pero en capítulo. La realidad es que a partir de que la empezamos a ver, la estrategia de la empresa cambió y, bueno, pasó a ser Fomoxis una de las enfermedades foco o problemáticas, como era hasta ese momento Verticillium, Downy Milium, en menor medida esclerotinia por un tema de tolerancia de germoplasmas y demás, más manejo que por ahí germoplasma. Pero bueno, a partir de ese momento Fomoxis pasó a ser prioridad número uno y la estrategia que lleva la empresa, no de ahora, sino de varios años atrás, es exponerla, exponer los ensayos a los mayores ataques de Fomoxis. De qué manera y se han incrementado la cantidad de ensayos en la zona problemática, principalmente el oeste, se han hecho distintas fechas de siembra, también para ver comportamiento diferente de híbridos, y después, bueno, como estrategia comercial es, no sale nada al mercado que no tenga una tolerancia aceptable a Fomoxis. Pero cuando digo tolerancia aceptable a Fomoxis, no implica descuidar el resto de las cosas. O sea, la idea es sacar al mercado híbridos equilibrados, híbridos con buena tolerancia a Fomoxis, pero que no descuiden la tolerancia a Verticillium y al resto de las enfermedades tipo al bubo y demás, más el rendimiento y el porcentaje de aceite. O sea, no nos sirve un híbrido con una resistencia buena o excelente a Fomoxis, que lo tuvimos, pero que después tenga otras debilidades. Nosotros teníamos un híbrido hace cinco años atrás con una tolerancia realmente muy buena a Fomoxis, pero que tenía otra serie de defectos que hacían que ese material no terminaba de ser confiable comercialmente para el productor. O sea, la idea es, sí, foco Fomoxis, la pusimos, digamos, como prioridad, pero sin descuidar el resto de los problemas. Bueno, y después seguimientos, seguimientos permanentes, tanto de los ensayos de investigación como lo que tenemos en desarrollo, que es mi área, o lotes de productores, y no más que eso, no más de lo que han agregado los colegas, básicamente es eso, es poner la enfermedad como prioridad, como, digamos, en el mismo escalón como fue Verticillum en su momento, por poner un ejemplo, y tratar de sacar híbridos equilibrados, digamos, con confiable, que sean confiables para el producto. Preguntas, después las contestamos. Excelente, muchas gracias, Orlando, muy claro, ahora seguimos con Patriz, que nos va a contar también su visión. ¿Me escuchan? Buenos días, buenas tardes, a todos, muchas gracias por la invitación, me gusta mucho de entender un poquito del campo argentino, que me extraña mucho desde Francia. Ahora, yo voy a hablar a título personal, no a título de la empresa RRT, como yo fui presidente de RRT, porque el tema es que Babi me pidió de explicar o de contar un poquito la experiencia de la lucha contra el Fondo Suisse que teníamos en Francia, que puede ser más interesante para vosotros que de explicar la estrategia de RRT con el Fondo con el Fondo y el Fondo Suisse. Ahora, lo que yo voy a decir desde la lucha y de la historia desde Francia, por supuesto, no es una receta, sabemos muy bien que Argentina y el campo es totalmente distinto y no es una receta única que los argentinos deberían aplicar en la lucha del Fondo Suisse. Pero, primero punto, la primera vez fue en 1984 cuando detectamos el Fondo Suisse en Francia y Europa del Oeste y la charla de Orlando fue muy interesante pero nosotros en el grupo de semicheros y de la cadena decidimos que es una lucha a muerte. Para mí es la primera pregunta que la cadena debería debería tener que sabemos muy bien que con la contaminación del Fondo Suisse podemos perder todo el cultivo de rirazol. No sé si es el caso en Argentina o no sé pero fue el caso en Uruguay. Y en Europa a fin de los años 90 fuimos al punto de perder el cultivo de rirazol a causa del Fondo Suisse. Había una unión sacrada en la cadena para luchar. y tuvimos exactamente una posición común al revés de la de Orlando que está totalmente respetando pero de decir mira vamos a luchar pero vamos a perder otras resistencias vamos a perder rendimiento vamos a perder todo eso pero para nosotros es más importante de luchar contra el Fomopsis y por eso es un resumen por supuesto teníamos invertimos todos mucho en la investigación con INRA INRA es el límite de Argentina para encontrar una resistencia al que compartimos después todos y lo que hicimos fue con la registración teníamos un acuerdo que con la registración todas las variedades que vamos a registrar deberían en el futuro tener la resistencia al Coruptis no había excepción fue fue nuestra decisión no sé si es una buena y es por eso que explicamos a la cadena que vamos a perder rendimiento y que vamos a perder percentaje de aceite pero todos lo aceptaron y poco a poco casi 10 años después recuperamos todas las resistencias y el rendimiento y el percentaje de aceite pero fue nuestra elección no sé es un poquito como la lucha contra el el COVID contra el coronavirus de vacunar todo o de no vacunar todo gracias bueno muchas muchas gracias Patriz para que ahora vamos a volver con todos y cada uno puede hacer su aporte pero fue como disruptivo lo que contaste recién eso que nos pusimos todos de acuerdo que se pusieron de acuerdo todos los semilleros cuántos eran tenían una asociación de semilleros alguno no siguió el camino que ustedes habían decidido cómo fue eso no no todos 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 clarísimo corta la respuesta gastón me encanta me encanta la posición que plantea Patriz porque rescato lo que fueron conversando los cuatro y me parece que esto tiene que ser una buena tormenta de ideas no una tormenta perfecta en el sentido que para vos y para mí que en definitiva un poco representamos a los productores que somos los usuarios de la genética que ustedes nos ofrecen el cultivo de girasol es una carrera a largo plazo con sus variaciones de acuerdo al precio porque es una parte más de una rotación y de una cadena de cultivos en el caso nuestro y por eso estamos acá es muy importante dentro de la rotación porque sostiene rinde porque aporta al margen es muy importante el cultivo y me parece muy importante transmitirles a las empresas quizás les estoy poniendo les estoy cargando a ustedes porque están en la parte comercial y a veces pueden transmitir esta idea de que es una carrera a largo plazo ¿sí? entonces dentro del porfolio que ofrece cada una de las empresas el girasol por supuesto que es algo más pero para nosotros es muy importante entonces esta decisión que tomaron no digo que Argentina la tenga que tomar o que las empresas en la Argentina la tengan que tomar pero me parece Agustín que para nosotros sería importante una decisión muy enfática de algo que aparece explosivamente y que parecería que puede complicar el desarrollo del cultivo de girasol que para nosotros es tan importante entonces no les cargo la mochila a ustedes en término personal pero sí que esto tiene que ser un círculo virtuoso que haga que el cultivo de girasol permanezca a lo largo del tiempo como una pata fuerte en nuestra rotación ¿no? Fernando Sí justo bastón y haciendo alusión a la anécdota a la historia que contó Patriz me parece que en el caso está muy claro creo que el denominador común de todo el eje de estos talleres por lo menos todas las empresas que escuché todos tenemos el mismo objetivo o sea prácticamente hoy si no tenemos un híbrido que no tenga un comportamiento dentro de lo que se considera aceptable y más importante aún sin perder el resto de los patrones o el resto de las aptitudes agronómicas que hoy también hacen que un producto sea aceptado o sea me refiero a tener el pack sanitario mínimo con downy mildio verticilio ni sin perder performance estamos todos en la misma sintonía en el mismo camino así que me parece que los el camino está bastante claro para todos ¿verlando? no simplemente aclarar que en realidad la empresa que yo trabajo tiene como prioridad y foco formopsis por ahí la diferencia con Patriz es que tratamos de no tratamos no el mercado nos impone no descuidar el resto de las cosas o sea el mercado mismo los productores nos están pidiendo un híbrido lo más tolerante o si se puede resistente a formopsis pero también nos está pidiendo un híbrido que tenga un cierto potencial de rendimiento un buen porcentaje de aceite y una resistencia o alta tolerancia a verticilio al bubo y a lo demás eso es lo que hace un híbrido completo un híbrido equilibrado en todas las características que hacen un híbrido bueno o razonable para el mercado pero no es que de ninguna manera estemos descuidando o dejando de lado formopsis no, no formopsis ahora es la número uno es la prioridad número uno que tenemos seguramente todos los semilleros otro mensaje para los productores digamos pueden estar en cierta forma tranquilos porque todas las empresas las que estamos acá y las que no están acá también hay una digamos hay una sana competencia entre nosotros hay una gran evolución y no tengan la menor duda de que los productos que van saliendo año a año son cada vez mejores que sus antecesores entonces este sistema en Argentina de los semilleros de la industria de producción de semillas híbridas es muy competitivo por lo tanto es muy bueno para el usuario final para el productor solo eso clarísimo gracias Héctor yo creo que se entiende perfectamente el mensaje de acá de las cuatro personas que estamos integrando el panel y todos vamos en búsqueda de la mejora constante en este caso de FOMOXI eso sin duda es así porque de hecho el productor va a ser el primer filtro que vamos a tener a la hora de seleccionar un hibio entonces quedarse tranquilo de que como dijo Orlando hoy hay materiales de muy buen comportamiento a la enfermedad vienen materiales superadores porque ya veníamos trabajando con el tema lo que pasa es que esta campaña sonó fuerte porque tuvo una incidencia muy alta en el sudeste de Buenos Aires por eso es que sonó fuerte me remito a finales de enero principio de enero me llamó mucha gente confundiendo FOMOXI de capítulo con esclerotinia así que imagínense que para muchos es una enfermedad nueva por así decirlo para nosotros que estamos mucho tiempo en el mundo del girasol no es nuevo pero tenemos otra ventaja creo como país producto del girasol que hemos hemos podido capitalizar y estamos capitalizando la información generada en otros países donde antes fue el gran problema la enfermedad como Uruguay y como Francia así que sin duda que si bien allá por la década de los 80 en Francia tomaron una decisión muy drástica yo creo que hoy el mercado libre es tan competitivo la información está al día al corriente es imposible que un semillero no vaya en búsqueda de la evolución en este caso Villafomoxi gracias Patriz habías pedido la palabra disculpas solamente para para ayudar para aclarar me entienden bien porque mi idioma es un poquito feo totalmente de acuerdo con con Héctor el tema es que la situación en Argentina puede ser totalmente distinta de la situación que conocimos en 1984 el tema para mí es solamente para ayudar no soy no soy en la investigación es de saber que como lo explican que con todo el paquete de tecnología debería si van a introducir la resistencia al fomopsis de saber si va a bajar el rendimiento y o el aceite para mí es la es para ayudar otra vez es la pregunta fundamental que la investigación de todas las empresas deberían responder con un común interés ¿por qué? porque si es posible no hay problema es de la competencia y pueden pueden resolver el tema con la registración y de pedir la resistencia al verticilio más el medio más 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 y es un punto clave para tener la registración y va bien pero si no funciona como así va a ser va a ser muy 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 sensible cuidado porque toda la toda la gente va a registrar híbridos que no tienen bien una resistencia al verticilio y pueden matar totalmente el mercado de giras está buenísimo yo sé que algunos de ustedes se conectaron un poquito antes pero les cuento que lo más interesante es que los fitopatólogos le tiraron la pelota a la genética en realidad se habló de todo un poco se habló de manejo de qué no debemos hacer para no favorecer el desarrollo de la enfermedad y sobre todo el tema es que también estamos hablando siempre sobre todo de cancro de tallo la realidad es que el cancro de tallo lo conocemos un poco mejor que la fomopsis del capítulo hasta donde estoy viendo y lo que nos pasa a nosotros a campo que fue lo que nos preocupó muchísimo el año pasado entonces en la genética parece que va a gran parte de la importancia de cómo manejar esta enfermedad pero también en lo de ustedes a mí me parece muy importante esta parte del bloque que ustedes son los que están más cerca de nosotros de los técnicos de los productores y ahí por lo menos las cuestiones básicas tenemos que manejarlas en conjunto porque así como está el pacto de los semilleros en Francia es como que hay que hacer un pacto tecnológico porque una de las cosas que más charlamos con los fitopatólogos es que estas esporas las ascosporas vuelan mucho más de lo que alguno puede llegar a pensar si lee los libros de fitopatología entonces estaban hablando de manejo de residuos hasta se habló de hacer la abranza convencional lo cual después se conversó que en realidad bueno eso tiene un montón de cosas en contra también o sea no es solamente hablar de FOMOXIS pero bueno una de las cosas que se habló es cómo podemos bajar la fuente de inóculo primario que es el que existe digamos y eso se hilvano un poco con una de las preguntas que teníamos nosotros desde la organización digamos que es si se van a sacar del mercado los híbridos más susceptibles o por lo menos de esta zona por lo menos de la zona marítima que es la que parece la más problemática ¿a qué voy con esto? que si sembramos girasoles muy susceptibles en esta campaña en parte de la zona de Necochea la zona costera subeste de Buenos Aires nos va inclusive a traer problemas en la campaña el año que viene entonces todo lo que es manejo del cultivo desde densidad de plantas fertilización hasta no sembrar los híbridos susceptibles en nuestra zona me parece que es una especie de pacto que tenemos que hacer ¿no? Héctor y Orlando Sí Agustín así es bueno nosotros hemos tomado la decisión es una decisión que venía previo a esta explosión de FOMOXIS estamos haciendo una renovación íntegra del portfolio de girasol obviamente en mes inmediatas ya avanzamos esta campaña que está transcurriendo con con híbridos nuevos y la campaña 22 23 todo el portfolio renovado con alta resistencia a la enfermedad le dije para nosotros puntualmente fue una campaña dura desde lo que desde lo que impactó la enfermedad pero muy buena desde lo que pudimos evaluar y medir que nos trajo información muy rica muy valiosa desde lo que es comportamiento de los híbridos de la enfermedad que nos permitió avanzar quizás de una forma más acelerada a lo que ya teníamos previsto así que quedarse tranquilos obviamente que es inevitable que quede un remanente de lo que fue la campaña pasada esta de híbridos pero desde lo que a nosotros nos nos corresponde desde la planta hay una decisión de renovar todo el portfolio de girasol para la campaña 2023 gracias Héctor Orlando no a tu pregunta definitivamente sí pero el mercado mismo el mercado mismo va sacando los híbridos problemáticos de hecho ya ocurre o sea yo les comentaba hoy que digamos las primeras parcelas o lotes con FOMOPSI detallo en el triángulo complicado del oeste cuero de zorro como epicentro lo vimos hace 10 años al menos y hay algunos híbridos que eran particularmente sensibles que inmediatamente o al año a los dos años salieron salieron del mercado y tenían otras condiciones muy buenas pero la FOMOPSI lo sacó del mercado y ahora con los decapítulos va a pasar lo mismo de la misma forma que ha pasado con todas las enfermedades hoy en el mercado en general no sé el 80% o 90% del mercado no encontrás híbridos particularmente o digamos con una alta sensibilidad a enfermedades no hay ningún híbrido hipersensible a verticilium hay diferentes niveles de tolerancia pero muy problemáticos a verticilium o al bubo y ahora va a pasar con FOMOPSI no quedan porque el mercado mismo te lo va limitando esto es como el barril digamos de la limitante si una enfermedad o una característica es muy baja muy limitante ese híbrido no funciona gracias Orlando Fernando si bueno en concordancia también con los colegas totalmente en la misma sintonía si no te lo planteas vos te saca de la cancha el mercado así que la decisión es anticiparse a eso y bueno nosotros también desde acá como empresa tenemos como objetivo FOMOPSI junto como dijeron el resto de los colegas sin descuidar el resto de las enfermedades target y las performan tanto en rendimiento como en materia grasa así que para la campaña esta que viene ahora 21-22 esa gran parte de nuestro porfolio lo hemos probado en la última campaña y sobre todo también en la zona endémica del sudeste de Buenos Aires con productos realmente muy con muy buena tolerancia a lo que FOMOPSIS yo quería hacer un comentario nosotros la campaña pasada la que terminó ahora en marzo el 21 habíamos propuesto una serie de ensayos para evaluar FOMOPSIS de capítulo y FOMOPSIS de tallo de manera natural o sea infección natural porque siempre llegábamos que el nivel de incidencia que había era tan bajo en el caso de capítulo que no podíamos determinar merma de rendimiento el año pasado nos propusimos hacer un par de ensayos y como les dije tuvimos la suerte de que apareció tan fuerte la enfermedad que pudimos evaluar diferencias de rendimiento la verdad que la diferencia de rendimiento en esos híbridos que son de susceptibilidad media alta es muy importante tanto en la materia grasa en el peso de mi semilla en el número de grano como en el rendimiento final cuando uno puede medir como tuvimos la suerte este año producto de la presencia de la enfermedad te permite avanzar más rápido como les mencionaba otro siglo y sin duda que nosotros hicimos una comparación donde obtuvimos diferencia en los sitios donde no hubo incidencia obtuvimos diferencia por así decirlo entre germoplasma viejo y germoplasma nuevo de alrededor de 600 kilos en sitios de baja incidencia de FOMOX esos 600 kilos los podemos llegar a atribuir a mejora de germoplasma pero cuando esa comparación la hicimos en zonas de de alta presión de la enfermedad puntualmente Nicochea Cristiano Muerto Belloc y Colonel Pringles de este año esa diferencia de 600 kilos que podíamos atribuir a germoplasma en algunos casos pasó los 1200 a 1500 kilos o sea que encontramos una respuesta obviamente a germoplasma pero también una respuesta en el comportamiento de la enfermedad esas diferencias son tan grandes esperemos que solamente sea este año son tan grandes que si uno no se propone la meta de mejorar el mercado te va a sacar de la cancha así que creo que eso un poco concluye lo que estamos todos queriendo decir con esto que no podemos tapar el ojo y seguir para adelante porque nos vamos a chocar el paredón si no hacemos nada Agustín a mí la reflexión o el comentario que le haría a las empresas es yo hice una analogía con el trigo y cuando aumenta una variedad de trigo quizás corren las enfermedades me parece que en este caso la analogía sería más como el de Río Cuarto de maíz un susto muy importante para el cultivo no solamente para las empresas con esto no estamos transmitiendo miedo pero quienes estamos en la calle tenemos que transmitir seguridades a los clientes que son los productores y a la industria que quizás no lo vea en forma tan directa que va a bajar el total de girasol producido en la Argentina pero de alguna manera me da la sensación que lo podríamos asociar como el de Río Cuarto que afecta mucho al cultivo globalmente y a la cadena no es para asustar no somos padres que asustamos a sus hijos para que se vayan a dormir temprano pero y por eso estamos en el contexto de Asagir estamos en el contexto de una cadena entonces me parece importante lo que preguntaste a Gutín y lo que las empresas asumen como compromiso digamos del mejoramiento también sería interesante para nosotros usuario de la información usted tiene una red muy importante de experimentación todos si pudiéramos tener por lo que dijeron los mejoradores y los patólogos alguna asociación de los como estás diciendo vos Héctor ahora alguna asociación de los rindes y el comportamiento sanitario con las condiciones climáticas de los sitios experimentales para tratar de 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 acortar o entender por qué tuvimos los resultados que tuvimos ¿no? quizás con poquito esfuerzo podríamos sacarle mucha riqueza a la información que ustedes están teniendo nos encantaría a nosotros que nos cuenten por qué tienen los resultados que tienen en función de la información climática ¿no? para poder chequear si lo que los patólogos no dicen qué pasa es lo que ustedes vieron que les pasó bueno Gastón atendiendo a tu pregunta yo un poco cuando analizaba los datos de rendimientos y las diferencias abismales que encontramos empezaba a buscar qué pasó entonces tomé estaciones meteorológicas en localidades donde hubo grandes problemas de FOMOXY y para que te den una idea en el periodo diciembre-enero que sería el periodo que comprende R1 R5 que la biografía cita como el de mayor susceptibilidad encontramos una diferencia de más del 100% en las en las lluvias ocurridas de este año por ejemplo en Coronel Pringle llovieron en diciembre-enero 210 y en la campaña pasaba 100 milímetros o sea en una localidad que yo no hubiese esperado nunca encontrar FOMOXY porque normalmente es un verano seco de baja humedad relativa fue una de las localidades que más FOMOXY encontré a eso se agrega que el ensayo lo teníamos a escasos metros de una laguna de un espejo de agua que también es una condición favorable para la enfermedad pero bueno un poco la explicación estuvo ahí que llovió más del doble de lo que normalmente llueve en esa región y en la zona de Necochea en la zona costera también pasó lo mismo y también tenemos una particularidad hay muchos espejos de agua en la zona de Necochea energía cristiano muerto o sea hay condiciones muy favorables para la enfermedad así que yo creo que también pues se dieron muchas obviamente como cuando se da el triángulo perfecto para la enfermedad es porque existe todo ¿no? Patriz gracias Héctor muchas gracias yo estoy totalmente de acuerdo con Gastón es una propuesta no es porque es lo que hicimos en Francia por supuesto está está muy bien de intercambiar los resultados y todo eso pero sabemos muy bien que las empresas son empresas comerciales que tienen que tienen objetivos que es muy difícil de de como dice de compartir todo podría ser una una respuesta una idea lo que hicimos en Francia es que los semicheros podrían tener una asociación esta asociación o a través de esa red no sé y de de invertir y de de pagar por ejemplo dos o tres ubicaciones de INTA que podrían comparar la resistencia de los materiales con una contaminación no natural pero artificial y de tener resultados no sé como si está como la registración los resultados en Argentina son son todos resultados de empresas para la registración ahora respondiendo lo que dice Patric me parece muy buena idea en realidad fue lo que hicieron en la Pampa el colegio el ensayo que lleva el colegio de ingenieros agrónomos de la Pampa todos los años de girasol cuando empezó FOMOPSIS reitero hace como 10 años atrás lo que hicieron fue para poder medir bien una especie de infectario natural llevaban rastrojo de digamos donde había habido FOMOPSIS y sobre eso hicieron los ensayos y tenían una presión de enfermedad mucho más alta y se podía ver diferencias muy importantes entre híbridos me parece es buena la idea de Patric de tratar de hacer con la red que lleva INTA en el sur digamos en el sudeste y sudoeste se podría hacer algo parecido como para digamos para tener datos información porque no sabemos si el año que viene vamos a tener las mismas condiciones de hecho en el oeste y la Pampa llevan ya 3 años con muy poca incidencia de la enfermedad pero la enfermedad está yo les repito desde NUSID nosotros le ponemos presión a la enfermedad con diferentes fechas de siembra y más cantidad de ensayos y la enfermedad está en alguna de estas fechas de siembra distintas aparece está latente cuando vuelve a haber condiciones ambientales predisponentes va a volver a aparecer entonces sería bueno tener información de la parte de capítulo que cierto tenemos menos datos de lo que es de detallo acá en el sur me parece una buena una buena idea buenísimo gracias Orlando mi deseo es que esto no se vuelva a repetir y esta conversación quede grabada para que dentro de 10 años digamos se acuerdan el año que tuvimos problemas con FOMOXIS hicimos una reunión entrevistamos ojalá ojalá que no se vuelva a repetir pero tenemos que estar preparados obviamente como para que se vuelva a repetir ¿no? entonces nosotros nosotros la entrevista ya la iríamos cerrando acá con Gastón creo que quedó un montón de cosas como para resumir y tela para cortar me imagino que Asagir como como Bavi que se puso todo esto al hombre y fue impresionante el trabajo que hizo me imagino que algo más se va a volver a hacer vamos a seguir laburando y entre todos porque como decimos esto no hay una empresa que le va a ir bien y a la demás le va a ir mal nos va a ir mal a todos no hay un productor que le va a ir bien y al otro mal no hay una empresa de fungicidas por ahora que le va a ir bien a los demás mal porque andan todos mal entonces creo que es un trabajo en conjunto bueno desde ya les agradezco mucho a todos si alguien quiere hacer un comentario o Gastón o Bavi gracias yo le daría la palabra a Bavi yo primero agradecerles por 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 las notas de sus exposiciones y segundo eh hablante contestándote un poco Orlando les diría que en este momento en la red eh que lleva en en convenio a Sajir con el INTA se están haciendo ensayos ya van dos años consecutivos que se hacen ensayos para evaluar eh los datos de FOMOXIS y este año esos datos están publicados en la revista de CREA porque se se hizo todo un resumen para que eh quedara bien notoria la diferencia que había en las distintas zonas con respecto a FOMOXIS y como fue capítulo con respecto a TAS y muchas gracias por todo muchas gracias un solo comentario Bavi si con la idea de sumar si por favor eh yo la vi esa red me parece que la localidad que evaluaron fue Pieres si mal no recuerdo una de ellas fue Pieres la otra eh a mi la única duda que me genera lo que pasó este año es que fue evolucionando día tras día de la enfermedad entonces yo tuve que hacer tres evaluaciones para determinar incidencia de la enfermedad híbrido por híbrido entonces eh para aportar más confianza a lo que estamos hablando eh creo que si este año creo es una opinión personal se va a tomar o se tomó o se considera el dato de una sola evaluación la evaluación no es completa a mi entender ¿sí? porque siguió evolucionando híbridos que en un principio no mostraron síntomas terminaron al final del cultivo con gran incidencia eh entonces me parece que obviamente que nos agarró de sorpresa mucho y yo digo que que pasa también en el sudeste que mucha gente por ahí no sé mucha gente se enteró post-morte ¿no? de lo que pasó pero ¿por qué? porque a la mayoría de los agrónomos lo agarra de vacación en la playa a fin de enero principio de febrero era una enfermedad que normalmente la veníamos viendo la de capítulo en madurez fisiológica allá por 15 o 20 de febrero entonces no había que lamentar merman en el rendimiento este año apareció a finales de enero y yo me di cuenta que mucha gente por eso se confundía con la esclerotinia pero mucha gente estaba a vacaciones ¿no? entonces digo guarda con la evaluación de una sola fecha porque vi que eh para ser concreto mi primera evaluación marcaba hibrios con 30% de incidencia y muchos con cero la segunda evaluación ya esos de 30 estaban en 60 los de 0 estaban en 30 y al final hibrios que arrancaron con 30 estaban en 100% de incidencia y la mayoría de los hibrios estaban arriba del 50 o sea guarda con eso porque por ahí ya obviamente que el hibrio susceptible va a ser está medido en esa evaluación porque pero guarda con eso porque me pareciera que daría más confianza a la a la medición muchísimas gracias Héctor lo que vamos a tener en cuenta muchísimas gracias espero como dice como dice Agustín que no vuelva a pasar porque tal cual tal cual bien muchísimas gracias a todo el grupo a todo el grupo muchísimas gracias de mi parte agradecerles la participación lo que sí ojalá que no vuelva a pasar pero no va a pasar si se trabaja fuerte y uno se concentra en solucionar el problema ¿no? o sea a la suerte se lo ayuda con esfuerzo y con recurso entonces y el recurso nace en el campo cuando a los productores les va bien entonces motivo a que las empresas acompañen con el recurso que no siempre es monetario a veces es de materia gris ¿no? para que el cultivo de girasol sea un cultivo estable y seguro desde lo agronómico para que sea un buen negocio ese es mi agradecimiento y mi mi motivación a todos los que estamos acá y los híbridos susceptibles mándenlos a Tandil que en Nekochea no queremos a Gastón es más de Tandil yo estoy en Nekochea acá no queremos los susceptibles mándenlos para allá gracias gracias a todos muy amables gracias muchísimas gracias muchísimas gracias 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 gracias